Soy Raúl Paz por willovemusic.fr Aquí, tanto y nadie sabe de amor Nadie sabe de amor y tanto Raúl Paz Nunca sé lo que haré cuando comiencen los días Me gusta imaginar que no termina Me asomo a la mañana para ver Me doy cuenta que hay mucho por hacer Ganar, creer o imaginar Romper el muro de papel Luego tú me abrazas si querés Y eso basta mi vida para hacer Eso me basta para estar feliz Para estar feliz Soy lo que soy Y trato de hacer lo que aprendí Me enreda, me enredo frente a ti Mil guerras he perdido sin ganar Y si trato de hacer bien me sale mal Sé que estoy tratando de entender Este mundo que no para de correr No, no, no mi amor, no piense mal Que la vida no para de girar Y tú vas dando vueltas, dando vueltas Nadie sabe de amor 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 Dicen que el tiempo se acerca o te separa Que hay luces que se alumbran en la cara Que hay modos de hacer o de sentir Que el secreto está dentro de ti Dicen que hace falta sonreír Ver de lejos pero estar aquí No, no mi amor, no pienses mal Que el mundo gira y gira Y nadie sabe de amor Nadie sabe de amor Nadie sabe de amor No, 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 no Nadie sabe de amor 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 Que nadie sabe de amor Nadie sabe de amor Nadie sabe de amor Gracias por ver el video